¡Suscríbete al canal! ¡Buen día! Tres minutos pasan de las siete de la mañana. Acá estamos el día después del Martín Fierro. Todos perdimos, todos ganamos, no importa nada. Felices y contentos. Muchas gracias. Gracias por convocarnos. Yo cuando vi que estaba Roddy Baril le dije, ¿para qué voy a ir? Ay, estaba sentado al lado mío. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hablá como hablaba. Te conozco cuando no hablabas así, Roddy. Hablá como un ser humano. No, Sergio, ¿cómo te va? Éramos movileros los dos. Los dos y Cristina también. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Permiso. ¿Por qué? Es una cosa impresionante. Bueno, ¿qué tal? Bien, un saludo para nuestras colegas que son los ganadores, en definitiva. La verdad, yo te voy a hacer sincero. Cuando me llamaron y me nominaron como mejor vestido, dije, no hay menos cosas que le dé bolillas yo a la ropa. Me preguntaron por vos igual, ¿eh? Me preguntaron por vos. Pero aparte, no le doy bolillas a la ropa, ¿viste? ¿Viste cómo me he visto yo? Bueno, los muchachos de la jaula. Me pongo lo que tengo ahí y ven. Los muchachos de la jaula de la moda. Sí, bueno, las jaulas saben. Bueno. Fabián Medina Flores me preguntó por vos. Claudio Cosa no me preguntó por vos. ¿Qué te dijo Fabián? Me dijeron que, ¿cómo que no viene? ¿Por qué? Lo extrañamos. Bueno, pues tengo problemas con la garganta. Me tengo que cuidar la gola. No sé, hicieron un escándalo cuando se enteraron que no ibas a ir. No, yo creo que los martes de infierno hay que hacer a las 2 de la tarde, muchachos, porque al otro día podemos dormir, ¿eh? Exactamente, sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer los títulos. Bueno, bajamos la tapa de tn.com.ar, tenés que entrar en el Apple Store o en Google Play y automáticamente vas a tener los temas más importantes del momento hasta que nos podés escuchar, que está buenísimo, porque tiene un sistema como de radio. Y si no querés escuchar radio, querés que alguien te lea las notas. Por ejemplo, yo quiero que me lean a ver lo que dice la gente de IDEA. A ver, ¿qué diría? Cerra los ojos y tirarle, mira. Con el acuerdo social entre empresas y gremios, en la mira, empezó el coloquio de IDEA finalmente. Claro, porque le pedís español, si querés pedirle una colombiana. Con el acuerdo social entre empresas y gremios en la mira, empezó el coloquio de IDEA. Es parecida. Es bastante parecida. Es igual, bueno. Es igual. Bueno, chicos, tranquilos, es lo que se puede. Lo estamos pidiendo. Y obviamente ganó el Martín Fierro, la mujer más hermosa, la más bonita de todas. Estaba divina, estaba divina Pampita. Espectacular. Estaba Pampita divina, hermosa, con un vestidazo, con el pelo todo pegadito a la cara. ¿Te emocionó, Pampita? Estaba toda emocionada. Muy emocionada. Estaba Mita Negrán, que le hicieron un homenaje. Moria, que le hicieron otro homenaje. Todos los homenajes. Todos los homenajes. Moria con todas las plumas, era el sueño de mi vida. Todas las plumas. Y Pampita con el pelo así tirante contra la cara. Que si te queda bien eso, porque sos hermosa. Porque a nadie le queda bien el pelo, viste, pegadito. ¿Pampita es hermosa? Es hermosa, sí. Muy bien. Me preguntó por vos, también se puso muy mal cuando le dije que no ibas. Y bueno, nada. Sabés que estamos mal desde que ella formalizó. ¿Ah, sí? Estamos mal los dos, no nos estamos llevando bien. ¿Están con una crisis? Estamos con una crisis de identidad, porque ella me había dicho un montón de cosas y ahora que te olvidaste de todo. Marta Crisis. Hola, Marta, ¿cómo estás? Marta. Fantástico. Somos el único noticiero en donde los conductores... Arrancan de espalda. Exactamente. Ayer ayudaba a la espalda. Lo que pasa es que me da miedo este hombre que está atrás. No, no, es una cosa, es una cara que es... El pelo, no está como... No, el pelo, sí. Lo chínico. No, dice que le pidió... A Donald Trump le pidió cómo peinarse. Lo agarró. Impresionante. El viento lo agarró. No, sí, sí. Bueno. Y el teñido en la base. La viaba tiene... Sí. Divina, divina. Bueno, les estamos queriendo decir a Ventura que se tiña el pelo rubio, así blanco, platinado. Mirá, ¿cómo te ves? No, no, no. Sí, Ventura, con los pelos a mí. Te dejo las canas. ¿Te dejas las canas? No, me molestan las canas. Así me gusta, Ventura. Sí, bueno, depende. Viste, hay hombres que les molestan. A mí no, no, yo... Ninguna, sí, hilo, alguna cosa. Botox. No, no, por favor. No, porque después estoy siempre así como, viste, me río y se me levanta el pie. O acá. Está todo atado. Acá arriba. Ayer me preguntaban si tenías alguna cirugía. Nada, absolutamente nada. Lo que me cuesta tener una arruga. ¿Cuántos años para conseguir esta arruga? ¿Qué se hace el APE? Bueno. No, estoy todo trabajado, tengo todos los audienes marcados, pero bueno. Y los tratamientos, limpieza de cutis, eso sí. Con la conjetóloga. Sí, eso sí. Las máscaras de pepino, las máscaras refrescantes. Bueno, bájense el app de tn.com.ar. Sí. Estaba pensando, hagan deporte, que es lo más importante. Después el otro viene por añadidura. Van a tener TN en el celular, gratarola, así que tienen todo este tipo de información. Bueno, el Brexit, la Unión Europea y el Reino Unido llegaron a un acuerdo, lo que te contábamos hace un ratito nada más. Después de muchas discusiones, de todas maneras, falta esto que se defina realmente, ¿no? Exactamente. Esto después lo vamos a mostrar. Es impresionante cómo esta mujer se salva de milagro por la rápida acción del maquinista y de la gente. Un hombre se desmaya y golpea con su cuerpo a una mujer que termina cayendo. Tremendo. Por eso yo digo, cuando vayan en el subte, en el tren, no estén cerca del borde, por cualquier cosa. En general pasa eso porque la gente está apurada. Entonces, se quedan ahí esperando para abrirla y entrar rápido, pero la verdad es que es un segundo más, un susto más y podés evitar un accidente. Y además, si vos te parás cerca de la puerta, los primeros que tienen que salir son los que están adentro. Claro. Si vos te metés, no salen los de adentro. Es al revés, ¿no? Bueno, ahí está Pampita, que estaba muy emocionada, bellísima ayer, que se lo dedicó el Martín Fierro de la Moda. ¿A quién? A Blanquita. Claro, exactamente. Bueno, y en un ratito habrá conferencia de prensa, ¿no? Sí, conferencia de prensa de las actrices. Actrices argentinas, por el caso de D'Artés, que ha sido... Vamos a ver qué determinación tiene el juez, ¿no? Porque la Fiscalía pide la detención de D'Artés por violación, pero lo tiene que definir la justicia, tiene un día. Así que hoy es probable que a mediados de este día podamos conocer la respuesta del juez. No dijimos nada de nuestro modelo, de nuestro modelo, de la campaña que está haciendo nuestro modelo. Lo contrataron para una marca de ropa interior, no sé si lo va a... Exactamente, igual esta foto, o se hizo naviaba, se tiró de negro, o tiene tres años. No, es de hace más o menos quince. La foto tiene tres, cuatro años, ¿no? Viste que te dije, hace tres, cuatro años tenías el pelo negro. ¿Cómo cambiaste, eh? Ay, se sacó nueva foto. ¿Cómo? ¿Y yo no? Sí, todos. ¡Piletiro! Yo no me saqué fotos, ¿cómo puede ser que no me saqué fotos? No, porque Ventura tiene una producción especial para él. Están actualizando las fotos. Están actualizando, sí. Y aparte... Fenómeno. Hice otro tipo de fotos. ¿Hot? Para una marca muy conocida. ¿Qué? ¿Qué de acá se hizo? No puedo dar más detalles. Sin la de acá.